A última hora de la tarde de ayer se tomaba la decisión de desalojar a los residentes de la urbanización El Picadero en Pedro Bernardo ante la amenaza de las llamas. Una decena de personas abandonaban sus casas, a su suerte, y eran realojados en una casa rural de la localidad. Allí el fuego lo teníamos encima, entonces hubo un momento ayer por la tarde que decidimos irnos, porque decidimos que si cambiaba el aire en diez minutos el fuego se nos echaba encima. En el transcurso de la noche vimos que estaban actuando muy bien los bomberos, todos los voluntarios, la UME, que estaban haciendo contrafuegos y veíamos que había una mínima esperanza de poder salvar nuestras casas y todo lo que tenemos ahí. Nos avisó un concejal, nos dijo iros preparando porque las cosas están peor, se nos han ido de las manos arriba y los voluntarios se van porque no se pueden hacer con el fuego. La indignación de los vecinos de Pedro Bernardo es evidente ante el comunicado de la Junta advirtiendo de la interferencia de los voluntarios locales en las tareas de extinción. De toda la vida se han apagado los fuegos con la gente, dicen. Hay gente que es su casa, es su tierra y a todo el mundo le gusta luchar por los suyos. Aunque se ha conseguido frenar la lengua de fuego, los vecinos de Pedro Bernardo permanecen alerta y la carretera AV922, cortada desde esta localidad y hasta Montbeltrán.